una pastilla de cuajo que son estas, las mande a pedir en amazon y me salieron como en 12 algo y trae 2, 4, 6, 8, 10 pastillas disuelven una de estas en tantita agua para un galón de leche y va a quedar así ya que se entibió la leche el galón de leche entera se lo vamos a agregar ya que esta tibia la apagan no debe de estar caliente ni hervir nada más que este tibia la apagan y le agregan el cuajo ya disuelto y lo manean muy bien pero lo vuelvo y se mezcle todo bien y aquí lo vamos a dejar reposar como unas 2 horas mínimo 1 hora lo voy a dejar 2 horas y se mira que ya empieza a cuajarse se ve cortadilla bueno entonces lo vamos a dejar aquí a que cuaje bien y al rato les muestro como sigue bueno aquí lleva 1 hora ya después de que le puse la pastilla me miren ahorita está como haz de cuenta yogurt esa textura se le ve que tiene y aquí le vamos a partir con un cuchillo a partir a cortar para que se divida y le empiece a salir el el suero ves como se marca este lo pueden partir en 4 así en en forma de cruz o lo pueden dividir en 6 yo quiero cortarlo nada más a la mitad porque quiero ver si se pueden quedar más enteritos entonces lo vamos a dejar así otra hora otras 2 horas a ver como como va quedando ok no se si alcanzan a ver miren ven como ya está media cuajada más bien bien cuajada ya hasta se alcanza a separar no le muevo tantito a este punto vamos a prender la lumbre acuérdense que estuvo apagada estas 2 horas la puse 2 horas nada más yo creo que así ya está bien bueno entonces la vamos a prender y lo vamos a poner lo más bajito que pueda su estufa para que poquito a poquito vaya soltando el suero y que no hierva para que no quiebre lo que ya está cuajado para que no lo desmorone que se quede lo más entero posible aquí le vamos a poner canela si saben de más tips por favor me avisan porque este apenas estoy aprendiendo a hacerlos le vamos a enterrar aquí unas rajas de canela por lo mismo que ya está cuajadito pues se sostienen muy bien paradas como les digo la pueden cortar en pedazos más chicos pero al rato van a ver que solita se corta bueno yo digo que no hay necesidad de cortarla el azúcar se la pongo ya más al rato bueno y aquí la vamos a dejar en la lumbre por unas 4, 5, 6 horas depende que tan tan firmes y tan tan ya ven que llega un punto en que rechinan cuando lo mastican ese es el punto que a mi me gusta no sé que tanto tiempo exactamente se va a tardar pero aquí le vamos viendo y esto lo que hay que hacer es nada más dejarlo así a fuego medio no lo atan no lo muevan no nada así dejenlo solito va a ser su trabajo se va a ir separando el suero de la leche y se va a quedar pues un tipo queso dulce que es lo que estamos buscando pues y mira por el calorcito que está agarrando ya se le está empezando a salir no sé si se alcanza a notar en el video pero se empieza a levantar el suero y se separa de de la leche o no sé como se diga ay disculpen bueno aquí lo voy a dejar si no lo pueden dejar a descuidado pero pues tampoco necesita mucho cuidado nada más de verdad que este de que vaya bien todo y el va a hacer todo no lo dejen hervir bueno ya vuelvo cuando le voy a poner el azúcar mira lleva media hora y así es como va no tiene está bien bajito el fuego y eso es lo que le va a ayudar a hacer es de mucha paciencia este postrecito así que háganlo un día que tengan que tengan varias horas libres y que tengan este tiempo para estarlo checando le voy a dar más tiempo mira aquí lleva hora y media y está hirviendo bien despacito porque está lo más bajito y huele riquísimo y eso que todavía no tiene azúcar bueno déjenme le agrego el azúcar y vamos a ver qué onda bueno le voy a echar el azúcar le voy a echar morena le pueden echar de la regular de la blanca o de la moscada mascabado brown share la que prefieran y es una taza por cada litro eso van a ser cuatro tazas despacito se van a empezar a hundir y medio se voltean o se voltean completamente la vez pasada que fue la primera vez que la hice este y la última la brutota de yo le puse me quise ver muy abusada y le puse crema para batir aparte del galón de leche y pues no se me cortó bien feo nunca se pusieron firmes este y se cortaron se desmoronaron todos bien feo así que a ver cómo queda esta mira ves por el peso del azúcar se empiezan a querer voltear se sumen de en medio bueno y ahí los dejamos otro rato otras dos horas yo creo más o menos y en dos horas regreso para ver que onda si le quieren poner poquito menos de azúcar está bien también es al gusto de ustedes mira ya está agarrando colorcito aquí ya lleva a siete y media lleva dos horas y media y aquí como ya se está formando más los montoncitos de los chongos aquí ya le podemos empezar a subir un poquito la lumbre para que no tengamos necesidad de estarlos volteando eso lo mire en un video de un señor que hace y me gustó porque al voltearlos se me figura como que se les quebraban mucho ya se empieza a poner cafecito de las orillas pero que el sí que de abajo ya está cambiándose de color lo voy a dejar otro rato y les muestro ya se están poniendo duritos si ahí van ahí van y huele riquísimo esto bueno lo ponen como a digo si lo quieren dejar a fuego bajo todo el tiempo que lo van a hacer está bien yo le voy a calar así le subí un poquito la flama y está lo tenía lo más bajito y ahorita está como a medio fuego voy a ver como si no se empiezan a desbaratar que ya tiene ratito así y no ahí la llevan bueno en una hora más regreso más o menos y así van me gusta como se están viendo si es muchísima la diferencia de la vez pasada este ya le subí un poquito más como pueden ver ahora si ya está hirviendo no lo mira bien la cámara yo creo pero mira el colorcito que está agarrando ya como van subiendo las burbujas arriba lo va cosiendo por arriba lo va dorando pues y eso es lo que quiero igual y más al rato si lo necesito voltear no sé todavía pero se van viendo muy bien y abajo bastantito el suero vamos a dejar que se reduzca yo creo que como a la mitad será una hora hora y media más no sé ahí les voy dando el reporte bueno bueno aquí ya pasó otra hora y el fuego ya lo tengo a todo lo que da que tampoco mi estufa no tiene la llama no está muy fuerte pero si me gustó eso de estarle subiendo poco a poco como cada hora le subía un cuarto de la perilla para que fueran poniéndose un poquito más firme y el hervor no los fuera a desbaratar me gustó ese tipo si lo quieren hacer y miren no puedo acercarlo mucho pero bueno ya se están quedando bien formaditos la leche el suerito ya se redujo bastante todavía lo quiero más porque quiero que estén más firmes más dorados no creo que voy a necesitar voltearlos así como van pero ya veré más adelante todavía le falta un rato este yo creo que si van a quedar bien muy bien acuérdense que es nada más lo que usé fue un galón de leche entera la canela una pastilla de cuajo no sé si consigan el líquido no sé la cantidad que se necesite de ese y el azúcar una taza de azúcar por litro si van a ser medio galón pues nada más dos tazas este así va le voy a dar otro rato yay bueno ya están así pero si me están dando ganas de voltearlos no quiero pero ay que rico no quiero que se me desbarate no los quiero ves el color que tiene ay que rica no sé pues me imagino que es la la diferencia de hacerlo con leche mira ves los muevo y se me lo que no quiero la diferencia de hacerlos con leche bronca que me figura que quedan más más firmes ahí están me encanta el colorcito que agarraron es que no están de arriba no están desbaratados es la partecita de abajo la base pues bueno ahí los voy a dejar otro rato son bien bonitos bueno pues yo digo que ya están que ya tienen el color más o menos parejito así que ya los voy a pagar mira oh my goodness se llevó siete y media ocho y media nueve y media diez y media once y media doce y media cinco horas en alumbre más aparte las dos que los dejé para que se bajara y ya se redujo bastante más de la mitad quedó como yo creo que como una tercera parte del suerito se ven deliciosos y huelen y saben riquísimos ya los probé yo voy a dejar que se enfríen porque a mí me gustan fríos de refri y al rato les muestro ya nada más y aquí está el producto final ya están fríos del refri que así es como me gustan hace años que no los probaba no saben igual a los de la a los de la lata obviamente pero están riquísimos y el dulce para mí está perfecto así pues ahí está la receta de cómo los hago como les digo si tienen algún otro tip me dicen para que me ayuden a mejorarlos ahí están los chongos ya por fin los hice saluditos bye bye